Buenos días, siendo las 11 horas y 49 minutos del día martes 28 de mayo del año 2024, le damos la bienvenida a los regidores que nos acompañan, integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos, y en términos del artículo 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Asistencias del Ayuntamiento de Tamalá, Jalisco, que se refiere a la verificación del cósmico legal, le solicito a la Secretaria del Técnico, licenciada Karina Ramírez, pase lista de asistencia. Creo que si, como licita Presidenta, en cumplimiento del primer punto del orden del día, me voy a permitir pasar lista de asistencia. Presidente Municipal, Francisco Javier Cuella Núñez. Síndico Municipal, licenciado Malarito, Núñez de Obrador Azul. Presente. Regidor, Néstor Ceseñero. Presente, en su representación, se integra. Regidor, Manuel Nájera Martínez. Presente. Regidora, Ana Karen Obrador Azul. Presente. Presidenta, le informo que se encuentran presentes tres regidores integrantes de este órgano colegiado. Además, se informa que se recibió oficio suscrito por el Presidente Municipal, Francisco Javier Díaz Ruiz, el cual solicita su justificación y asistencia, toda vez que con actividad tenía actividades programadas y derechos de su cargo. Así mismo se da cuenta de la presencia del licenciado José Ángeles Parsa, Secretario de la Comisión de la Comisión de la Comisión. Encontrándonos presentes, la mayoría de los regidores integrantes de la Comisión y el que siempre es mencionada, se declara COVID dando inicio formal y validez a la sesión ordinaria, tal como lo señalan los artículos 55 y 58 del reglamentante citado. Asimismo, en votación económica, les pregunto si están a favor de justificar la consistencia del presidente Municipal, Francisco Javier Díaz Ruiz. En caso de ser así, manifiestan la manera económica y avanzando su ley. Le pido, Secretaría, que continúe con el orden de la ley. Sí, con el caso de un segundo punto de orden del día, proceda a la lectura de la mesa. Primero, registro de asistencia y declaración del orden. Segundo, lectura, discusión. En su caso, aprobación del orden de bien. Tercero, lectura, discusión. En su caso, aprobación del acta de la sesión de la Comisión de asistencia en el presupuesto, fecha 22 de junio del año 2022. Cuatro, lectura, discusión. En su caso, aprobación de los siguientes puntos de acuerdo. Uno, adhesión al proyecto de dictamen de comisión que tiene por objeto desechar la iniciativa que se desprende del acuerdo 7-12 de la sesión ordinaria del dictamen de fecha 25 de mayo del año 2023. Dos, adhesión al proyecto de dictamen de comisión que tiene por objeto aprobar la iniciativa bajo acuerdo número 9-24 de la sesión ordinaria del ayuntamiento de fecha 30 de noviembre del año 2023. Cuatro, adhesión al proyecto de dictamen de comisión que tiene por objeto aprobar la iniciativa bajo acuerdo número 907 de la sesión ordinaria del ayuntamiento de fecha 26 de octubre del año 2023. Quinto, asuntos generales. Sexto, señalamiento de guía y llena de la próxima sesión y cierre de la presencia de la Unión Europea Paz Juan. En relación al orden de guía propuesto por esta comisión, pregunto si tienen alguna observación al respecto. Si no hay comentario, les solicito que quien esté por la aprobación de la misma lo manifieste de manera económica levantando su mano. El punto ha sido aprobado por mayoría absoluta de los integrantes presentes. Continúo con el orden de guía. Pero que sí, como no soy yo, Presidenta, el tercer punto del orden de guía es la lectura y discusión en su caso aprobación del acta de la sesión de la Comisión de Hacienda Municipal y Presupuestos de fecha 22 de abril del año 2024. En este punto les comento que en virtud de que se recibió el proyecto del acta de fecha mencionada, me permito proponer, si omita la lectura y le solicito que quien esté a favor de su aprobación, lo manifieste de manera económica levantando su mano. Secretario, continúo con el orden de guía. El presidente, como punto número uno, el cuarto punto del orden de guía es la adhesión al proyecto del dictamen que tiene por objeto, es echar la iniciativa que se desprende de la cuarta número 712 de la sesión ordinaria del dictamen de fecha 25 de abril del año 2023, mismo que resuelve el estudio y análisis de la concesión y explotación del servicio público municipal de estacionamiento en la vía pública en su modalidad de servicio de estacionómetros y copartímetros concesionado a la persona jurídica página número S de en la vía pública en su modalidad de guía pública en su modalidad de guía pública. El proyecto del dictamen fue remitido por la Comisión Edilicia de Gobernación, Justicia, Asuntos Metropolitanos y Fortalecimiento Municipal para adhesión de la Comisión de Hacienda Municipal y Precios Puestos. En virtud de que se les hizo llegar el proyecto del dictamen, les pregunto a mis compañeros si alguno quiere hacer el uso de la voz en este punto. Presidenta, esta empresa ya nos ganó dos días, ¿no? Estoy a pendiente, hay una suspensión profesional, pero es un vaso de amor y una suspensión profesional. ¿Qué es que es profesional? Profesional, tiene que cumplir cuatro requisitos para que se den que no se pueda de momento. No, entonces, vamos a continuar. ¿Se le pone su consideración? Le solicito si lo tienen bien aprobar, lo manifiesten de manera económica levantando su mandio. Gracias. 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 Provisito, compañeros, si lo tienen bien aprobado, lo que estén levantando su nombre. Aprobado. Secretario, continúe con el programa de 7.5, el orden del día es asuntos generales. Les pregunto a mis compañeros si alguno de ustedes quiere hacer el uso de la voz. Me pregunto a asuntos generales para la administración y participación. Continuando con el orden del día, el siguiente punto sexto del orden del día es el señalamiento de día y hora de la próxima sesión y cierre de la presentación de la reunión de trabajo. Para dar cumplimiento al sexto y último punto establecido en el orden del día, el orden del día y el orden del día y el orden del día se debe acercitar el orden del día para la próxima reunión. Y no habiendo más asuntos que tratar, damos por concluida la sesión de trabajo, siendo las 12 horas del día martes, 28 de mayo, el 12 de mayo. Gracias por su presencia a todos, compañeros.